¿No volvemos? ¿Ya? ¿No? Hola. Después de este descansito, volvemos a nuestras presentaciones. Vamos a empezar la tanda de presentaciones en la que vamos a contar específicamente resultados más concretos del proyecto. La primera de ellas va a estar a cargo de Eva Jiménez Relinque, es del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y ha sido coordinadora técnica del proyecto. Eva. ¿Ahora? ¿Bien? Daros las gracias a todos por asistir a la jornada. Para nosotros es un placer cerrar el proyecto y que haya gran público en la sala. Como hemos enmarcado en anteriores ponencias y en el vídeo, esta ponencia va a estar relacionada con el núcleo del proyecto, que son los ensayos que se han realizado en la plataforma. Como hemos dicho también anteriormente, el proyecto tiene tres escalas, desde el nivel de laboratorio a escala piloto y a la aplicación a escala real. Y era imprescindible dar un pasito atrás al realizar los ensayos a nivel de plataforma para poder obtener unos resultados que nos permitieran caracterizar los materiales de una forma completa y establecer unos criterios de conformidad para una adecuada herramienta y una aplicación a adecuada a escala real. En cuanto al índice de la presentación, comenzaré con una visión general de todos los ensayos que hemos realizado en estas plataformas. Es imposible dar los datos de todos los ensayos que hemos realizado. Ha sido un trabajo muy completo de caracterización y en la que por tiempo es imposible dar esos resultados, pero quería daros una visión general de todos los ensayos que se han realizado a esta escala. Después detallaré algunos de ellos en cuanto a la relación con los tres pilares de este proyecto, la durabilidad intrínseca de estos materiales, la actividad fotocatalítica de los mismos y posibles efectos no deseados en la aplicación de estos productos. Y por último, mi compañero Ramón presentará un estudio detallado de uno de los indicadores más importantes en este tipo de materiales, como son la descontaminación de NOx, en el que hemos realizado un estudio amplio sobre el efecto de las variables ambientales en la eficacia de estos materiales. En esta diapositiva quería resumir un poco los objetivos cumplidos, la gran cantidad de ensayos que hemos realizado a nivel de plataformas. Hemos determinado las propiedades en función de esos tres tipos de test y de propiedades, las durabilidades intrínsecas de estos materiales, la eficacia fotocatalítica y estos efectos no deseados. Y por último, he añadido también una serie de test, una serie de técnicas de caracterización que también hemos incluido en el proyecto y que de forma transversal nos han ayudado a conseguir muchos de los resultados que hemos obtenido y en muchos casos ha sido imprescindible. Detallar un poco, podéis ver un poco en general un total de unos 1.085 ensayos, una gran cantidad de ensayos, conseguimos una caracterización muy completa de estos materiales. Esta tabla es conservadora, seguramente hayamos hecho muchos más ensayos. En muchos casos, muchas de estas características se han evaluado en función del tiempo, en función de eventos puntuales, como por ejemplo la limpieza que se realizó en las plataformas por el Ayuntamiento de Madrid. Y en muchos casos, muchos de los procedimientos de ensayo no estaban normalizados, han tenido que ser desarrollados dentro del proyecto y hemos conseguido no solo obtener unos resultados, sino establecer una serie de procedimientos importantes a la hora de evaluar este tipo de materiales. En cuanto a la durabilidad intrínseca, detallar también que, como podéis ver, se han realizado tanto a nivel de laboratorio como a nivel de escala piloto. Y en cuanto al número de diferentes test, hemos definido que alrededor de unos 33 diferentes test realizados en estas plataformas y a nivel de laboratorio. En cuanto a los test relacionados con este indicador, la durabilidad intrínseca de estos materiales, como ha comentado Marta anteriormente, no hemos encontrado resultados que nos permitan establecer una conclusión general en base a la aplicación de material fotocatalítico. Depende de muchas propiedades, en muchos casos es beneficioso, en muchos casos puede ser perjudicial, pero es imposible establecer una conclusión general. Depende de muchas características, sobre todo las características como la estructura porosa de la matriz y las propiedades resultantes del material fotocatalítico. Destacar que hemos hecho ultrasonidos, modificando el procedimiento estandarizado, realizando los análisis para evaluar la capa superficial de estos materiales. Hemos también realizado ensayos de absorción, de determinar características de capilaridad, de absorción de estos materiales, que en muchos casos se puede ver modificada porque a la aplicación de este tipo de productos modifica esa porosimetría, modifica y hace que los poros sean más finos y, por lo tanto, resultan en diferentes características de absorción de agua. También ensayos de hielo-deshielo. Son ensayos normalizados, con alguna serie de modificaciones relacionadas con los tipos de materiales que tenemos que adaptar a la configuración de estos materiales, pero también se han realizado estos ensayos de hielo-deshielo. Y resistencias al delizamiento y análisis de la rugosidad superficial de estos materiales. En el caso de estos ensayos, destacar algunos de los resultados de hielo-deshielo que consideramos que son importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de productos. Estos ensayos consisten en la realización de diferentes ciclos de hielo-deshielo, entre 35 y menos 15 grados, en los que el material sufre estas tensiones debido a estos cambios de temperatura. Los resultados nos han indicado que no parece que haya una diferencia significativa entre los materiales fotocatalíticos y no fotocatalíticos. Sin embargo, en algunos casos, como el caso del material 1 y del material 6, hemos encontrado que tras 56 ciclos de hielo-deshielo presentan algunas grietas, como podéis ver en la figura después del ensayo. Hemos observado ciertas grietas del material a nivel superficial y del número 6, en las que hemos observado cierto descascarillamiento de la parte superficial y pérdida de esa capa activa de material fotocatalítico. Como pesábamos esos descascarillamientos, sí obteníamos valores en gramos de esa pérdida de esa capa superficial por el deterioro del hielo-deshielo. En cuanto a la actividad fotocatalítica, los ensayos han sido mucho más intensos que en los otros casos. Creemos que era uno de los pilares imprescindibles para analizar este tipo de materiales. Como ha comentado Marta, uno de los indicadores era la absorción de luz. Es un parámetro determinante que puede dar lugar a una actividad mayor o menor de un material, incluso en diferentes rangos de irradiación. La descontaminación de óxidos de nitrógeno, que lo hemos realizado tanto siguiendo la normativa ISO 22197. Esta normativa es la más generalizada dentro de este campo. Y utilizando el prototipo 1 que hemos denominado Photonsight, que nos permite trasladar, en cierta manera, el ensayo de laboratorio a escala in situ. También hemos determinado propiedades de autolimpieza importantes con diferentes residuos, como puede ser el aceite de coche, aplicaciones con diferentes tipos de grafiti, con diferentes pigmentos. Y también ensayos a nivel de laboratorio, como el ensayo de Rodamina B, que es un ensayo muy conocido dentro de este campo de la construcción. Y que, a lo largo de los años, se ha utilizado para evaluar la eficacia fotocatalítica de los materiales en relación con este parámetro. Y, posteriormente, también hemos realizado, hemos introducido una serie de ensayos algo innovadores que hemos estado desarrollando estos últimos años, que es el uso de tintas y sondas que nos permiten determinar la actividad fotocatalítica con ensayos sencillos, rápidos, y nos permite tener una visión general de si un material es activo o no en las condiciones de ensayo y nos permite trasladar los ensayos a nivel de aplicación in situ. También descontaminación de compuestos orgánicos volátiles mediante la monitorización continua, NO y NO2 también con monitorización continua, que en este caso no voy a entrar mucho en detalle porque habrá una charla que está enfocada a este tipo de monitorización continua, que dará la Universidad Politécnica de Madrid, ensayos de carbonatación y ensayos de adherencia. En este caso, tanto la absorción de luz como la actividad fotocatalítica inicial de NOx, la carbonatación y la adherencia son cuatro de los indicadores que, finalmente, se han seleccionado para implantar en la herramienta y que, posteriormente, Marta detallará en detalle cada uno de ellos y los resultados obtenidos. En esta presentación voy a dar algunos resultados de los que he marcado en negrita en cuanto a la relación de descontaminación de NOx, autolimpiezas y las pruebas con este tipo de indicadores novedosos para la evaluación de la actividad fotocatalítica. En resumen, es imposible dar todos los valores de NOx que hemos analizado, pero en resumen quería destacar estas dos gráficas que nos permiten observar cómo estos materiales funcionan a lo largo del tiempo en diferentes condiciones. En el primer caso, en esta gráfica, determinamos la cantidad de óxidos de nitrógeno que permite degradar este material en función del tiempo en especímenes que fueron extraídos en el momento de la implementación del producto en las plataformas. Se extrayeron a tiempo cero y se mantuvieron en condiciones de laboratorio, en bolsas selladas, en unas condiciones que pensamos que son óptimas y que no existe una agresividad en cuanto a las condiciones ambientales de entorno. En la derecha podemos ver una gráfica similar, también con la degradación de NOx, pero son testigos extraídos de la plataforma a diferentes tiempos de exposición real. Y, como podéis observar, en muchos casos, incluso en unas condiciones de entorno bastante respetuosas, pues, obtenemos valores en los que, en función del tiempo, vemos cómo la degradación de NOx va perdiendo. O sea, los propios materiales, en función del tiempo, se pueden ver degradados. En el caso de esa aplicación de real, todavía este efecto es todavía más agresivo. Tenemos esas condiciones de entorno agresivas, temperaturas, de humedad e irradiación, y vemos cómo todos los valores en general son bastante más bajos y presentan también esos deterioros. En algunos casos podemos ver que los materiales se mantienen, en otros casos se reducen, pero en el caso, por ejemplo, del caso 8, vemos un claro comportamiento en condiciones óptimas. Se mantiene, pero en esta gráfica vemos cómo ese comportamiento es bastante peor en cuanto a su degradación de NOx frente al tiempo. En cuanto a los ensayos de NOx, no solo hemos hecho ensayos siguiendo la normativa, sino que se diseñó dentro del proyecto un prototipo que nos ha permitido determinar la degradación de NOx en condiciones in situ. Este es el esquema de este prototipo. Es un prototipo en el que consta fundamentalmente de un reactor que trasladamos desde el laboratorio a la aplicación in situ. Este reactor, primero, fue validado a nivel de laboratorio en comparativa con el ISO 22197, obteniéndose unos resultados totalmente comparables, y desplazamos posteriormente este reactor a escala a las plataformas. Este reactor consta, como digo, de un reactor que se pone encima de los materiales que vayamos a testar. Introducimos con diferentes controladores de masa de flujo un aire y un contaminante, en este caso NOx, pero podemos utilizar otro tipo de contaminantes. Lo introducimos con un flujo de 3 litros por metro cuadrado dentro del reactor, que consta también de detectores de temperatura, de humedad y de irradiancia en el interior. Y, posteriormente, este gas saldría y podría ser medido por el medidor correspondiente. En nuestro caso, un medidor de quimio-huminescencia de NOx, pero podríamos incluir cualquier otro tipo de medidor para la detección de diferentes contaminantes. En este caso, podemos ver una imagen en un momento en el que realizamos este tipo de medidas. Podemos ver el reactor. Siempre tenemos que ir con las botellas para poder introducir esas concentraciones constantes de gas y, después, el medidor, en este caso, de quimio-huminescencia. Las condiciones de ensayo son estas que defino a la derecha de la diapositiva. La concentración la disminuimos a la mitad respecto de los ensayos en ISO. En muchas de las normativas estamos dirigiéndonos hasta esa tendencia de disminución de la concentración. El flujo es el mismo que la ISO, la intensidad también. El área sería esta del ensayo, pero la normalizamos a la correspondiente al ensayo ISO. Y la humedad relativa interior es del 25% impuesto por el gas que introducimos dentro del reactor. Y lo importante es que el sustrato no se preacondiciona, no preacondicionamos ni su humedad ni su temperatura. Y, por lo tanto, podemos ver así un poco el comportamiento real de estos materiales sin un preacondicionado como puede ser el ensayo de ISO. Teniendo una visión… En esta diapositiva quería tener una visión general de todos los resultados de ensayos de NeoX in situ. Los 10 materiales podemos verlos aquí en el gráfico y podemos ver su degradación de NeoX en función de las diferentes campañas de medida que se han realizado a lo largo del tiempo. Hemos estado realizando medidas en torno a unos dos años de exposición y los resultados, como podéis comprobar, son muy diferentes en función del tipo de material. Nos encontramos materiales que presentan muchas fluctuaciones en función del tiempo, materiales que pierden eficacia frente al tiempo, materiales con grandes fluctuaciones, incluso materiales que sus valores de eficacia son relativamente bajos. Estas fluctuaciones de valores de NeoX, posteriormente, los explicará en detalle Ramón, mediante un análisis estadístico que nos ha permitido discriminar cuáles son las variables ambientales que explican estas fluctuaciones y las variables temporales que también pueden implicar estos cambios en los materiales en función de los tipos de familia de productos fotocatalíticos. En el caso de un ensayo puntual, realizamos un ensayo a nivel en la plataforma, en el banco de prueba número 2, aquí en el instituto, las plataformas localizadas en el instituto, y realizamos un ensayo en el que analizamos el NEOX con el dispositivo in situ antes y después de diferentes eventos de limpieza típicos en igualdad de condiciones que se realizan a escala real. El Ayuntamiento de Madrid nos envió varios camiones y simularon las mismas condiciones de limpieza que se realizan a escala real. Realizamos varias campañas de limpieza, pero en estas gráficas solo he añadido dos de las campañas, la primera y la tercera. Como podéis comprobar, el comportamiento de los materiales frente a ese evento agresivo, como es un agua a presión, es diferente. Hay materiales que se ven perjudicados y disminuyen su eficacia y en otros casos nos encontramos comportamientos en los que sí aumenta. ¿Por qué disminuye o por qué aumenta? Consideramos que este tipo de limpieza puede dar lugar a una limpieza de esa suciedad y dar lugar a una aparición de nuevo de esa superficie activa y poder ser activada mediante la luz solar, pero en otros casos podemos destruir esta capa. Entonces, tenemos ahí un efecto que hay que evaluar en cada uno de los materiales si podemos limpiar esa capa solo de suciedad o llegamos al punto en el que nos podemos destruir esa capa superficial de actividad fotocatalítica o en algunos casos podemos encontrarnos con efectos de superficies que estén carbonatadas y ese agua a presión poder eliminar cierta parte de esos carbonatos en superficie y por lo tanto aumentar esa efectividad de estos materiales. Otro de los ensayos que queríamos destacar es esa eficacia de esos materiales en la aplicación de autolimpieza de diferentes grafitis y diferentes tipos de suciedad como puede ser el aceite de coche, etc. En este caso he querido destacar un trabajo que hemos realizado en el que hemos evaluado los diferentes tipos de grafitis con diferentes tipos de pigmentos y hemos analizado cómo evoluciona esa limpieza de estos materiales en función de cómo varía el color de los mismos. Podemos analizar con un ensayo sencillo que es realizar diferentes imágenes a lo largo del tiempo de estos grafitis y extraer de esa secuencia de imágenes el valor de las coordenadas RGB. Teniendo esos valores de las coordenadas RGB y evaluando esa variación de color en función del tiempo podemos determinar cómo varía el color de los diferentes pigmentos. Es imprescindible realizar una serie de normalizaciones para poder realizar este tipo de comparativa y poder corregir esos posibles efectos de desviación a la hora de la toma de fotografías por diferentes luminosidades a la hora de realizar la fotografía. Los resultados que os enseño en esta diapositiva son solo tres de los materiales, el cuatro, el seis y el ocho. La evaluación de la variación del color se ha hecho hasta 625 días. Hemos ido realizando fotografías a lo largo del tiempo y si nos quedamos con el resultado final a los 625 días de exposición podemos ver claramente cómo el comportamiento de cada material es diferente y depende fundamentalmente del tipo de pigmento que apliquemos en el sustrato. En este caso el material cuatro es muy activo para el blanco y el negro, también el material tipo ocho, pero el material seis nos encontramos que el negro no consigue degradarlo. Son pigmentos muy diferentes basados en rutilo, basados en compuestos orgánicos y muchos carbones. En el caso del rojo son muchos compuestos de godetita, hierros, etc. Y vemos cómo, dependiendo del tipo de estructura de nuestro pigmento, la eficacia fotocatalítica es totalmente diferente. Si nos enmarcamos en los resultados del ensayo estandarizado de la normativa UNION C1259, que es la normativa de la Rodamina, nos establece unos criterios en los que varías la coordenada A y lo que haces es medir un tinte rosa, cómo va disminuendo esa coloración rosa y si tiene ciertos valores consideramos que es fotocatalítico o no. Pero este resultado nos indica que no podemos extrapolar ese tipo de resultados normativos, sino que es imprescindible realizar una evaluación en función del tipo de colorante. En este caso nos encontraríamos, R26 es la medida que da la norma UNION C1259, que es la cantidad de variación del color rosa. Nos encontramos valores del 15,51% para este material, pero nos encontramos que a lo mejor no es tan efectivo o el 1194, pues para el blanco sería mucho, para el negro no. O sea, no podemos extrapolar unos valores de un colorante al resto de colorantes. En cuanto a las medidas con estas sondas de actividad fotocatalítica, son ensayos que realizamos durante muchos años durante mi tesis y también estamos ahora trasladando a los materiales de Live Photoscaling y hemos realizado medidas con diferentes configuraciones a la hora de realizar el ensayo, introduciendo la probeta en estas sondas. Estas sondas son capaces de reaccionar con los hidroxilos que produce un material activado. Es una de las especies que Andrea Folli ya comentó, que producía radicales hidroxilos, una especie mía activa y la producción de estos radicales hidroxilos significa que el material está realizando esa reacción. Esta sonda reacciona con esos radicales hidroxilos y da lugar a un compuesto fluorescente. Por lo tanto, si esta sonda está en contacto con el material activado o introducimos la sonda en estos recipientes y lo activamos en material, podemos determinar cómo en función del tiempo esa intensidad de fluorescencia va aumentando. Por lo tanto, podemos realizar ajustes lineales y podemos determinar esa variación de la fluorescencia respecto del tiempo. En cuanto a los resultados, hemos visto durante la tesis que sí que existe una correlación directa y podemos ver, por ejemplo, estos resultados a la derecha, que el material 7 tenía una descontaminación de NX del 17% y en el caso 8, que también tenía una delegación del 37%, como estos resultados están correlacionados con la cantidad de radicales hidroxilos que producen estos materiales. También hemos realizado medidas in situ con uno de los dispositivos que también desarrollamos una vez finalizada la tesis. Hemos creado un dispositivo que nos permite analizar in situ estas sondas indicadoras de actividad fotocatalítica, aplicamos las sondas sobre el material y en función del tiempo podemos determinar el tiempo de vida medio de estas sondas. El equipo directamente realiza diferentes ajustes lineales en función de esa variación de color y nos determina un valor en minutos del tiempo de degradación de estas sondas. Por lo tanto, nos permite realizar una comparativa entre materiales y decir, un material tarda cuatro minutos en degradar esta sonda, otro tarda diez minutos y nos permite también tener una visión rápida de si un material está funcionando o no. A la derecha de la diapositiva podéis ver el comportamiento de estas tintas, esta tinta, en este caso el NBT, al transformarse por la actividad fotocatalítica, cambia su color desde un tono amarillento a un tono oscuro. No sé si en estas imágenes se ve claramente, pero aquí es la aplicación de la sonda en un material no activo, tras cuarenta minutos de exposición a la luz solar y nos encontramos en este caso que la variación del color sin luz y con luz es diferente. Estas sondas hay que evaluarlas con cautela. Es importante tener en cuenta procesos de Dyson Sensation y que es importante evaluar a la hora de poder determinar cuál es la eficacia fotocatalítica a estos materiales y no considerar efectos que en paralelo se producen en este tipo de tintas. Por último, quería destacar algunos de los ensayos que hemos realizado para analizar los efectos secundarios de estos materiales. En este proyecto creo que es uno de los proyectos que se ha enmarcado en este campo y creíamos que era importante detallar este tipo de ensayos y evaluar estos ensayos antes de aplicar un producto a escala real. Creemos que era imprescindible y hemos seleccionado, hemos realizado cuatro tipos de análisis evaluando la selectividad al nitrato que ha explicado previamente Andrea en detalle sobre esa importancia de este parámetro, el no crear un compuesto intermedio que sea todavía más perjudicial que el que queremos degradar, la lisiviación de nitratos, la lisiviación de titanios, pH, conductividades, etcétera. Todos se han realizado en el banco de prueba de lisiviación, recogiendo el agua de lluvia a diferentes tiempos. No sé cuántas medidas se ha realizado, pero unas 300 o 400 medidas de todos estos parámetros. Quería destacar por su importancia y por lo novedoso de este concepto, la selectividad a nitratos. Es imprescindible que no, en nuestra opinión, es importante que estos materiales ayuden, pero no podemos introducir problemas secundarios como puede ser esa producción de dióxido de nitrógeno. Este concepto que permite evaluar si produce este compuesto intermedio o no, lo hemos evaluado en todos los ensayos que hemos realizado en EOX, tanto in situ como en laboratorio. Y solo os quería enseñar unas medias para que veáis en qué rango nos estamos moviendo en los materiales que actualmente hemos medido. Como anteriormente, en la parte izquierda podéis ver los resultados del promedio de la medida inicial a los cinco meses y a los 18 meses de muestras que se mantuvieron durante todo este tiempo en condiciones en laboratorio en bolsas. Y podemos ver que esos valores de selectividad están en un rango bastante alto, pero sí que es cierto que en algunos casos podemos ver que produce en torno a unos 30% de NO2, pero en general son valores bastante altos y que es imprescindible elevar estos valores a la hora de aplicar estos productos a escala real. En el caso del Photonsight, vemos también que estos parámetros, como en el caso de la degradación de NOX, están muy relacionados con el tipo de reactor que utilizas, la configuración, las variables de ensayo. Obtenemos también valores bastante elevados, pero con una mayor dispersión lógica de tener un sustrato no acondicionado. Tenemos un sustrato no acondicionado que cambia su humedad, su temperatura y, por lo tanto, existe una mayor variabilidad. Esto es lógico, pero no hemos comprobado que existan materiales que en las condiciones aplicadas durante estos dos años nos den unos valores de selectividad muy bajos. Entonces, en este campo creemos que se puede trabajar, pero, en definitiva, podemos decir que no son valores que consideramos en un inicio limitantes. Y ya por terminar, quería dar paso a Ramón, que va a explicar en detalle… Gracias.